¿Qué es la elección de autoridades en la UBA? Entre el lunes y este viernes, se cierra la elección este viernes, se vota la elección de claustros. Es importante, primero porque la Universidad de Buenos Aires, porque es un ejercicio democrático histórico muy importante del sistema tripartito de gobierno de la universidad, se eligen representantes en todos los estamentos, pero al mismo tiempo es un muestreo, en total no votan todos, pero es un padrón de 300.000 votantes, desde quienes ya tienen una materia aprobada en el CBC, que tienen derecho a voto, hasta después, nada, después tenés la lista de profesionales, después tenés las autoridades. Entonces, hay una cantidad de personas que hacen que votan y que mueven esto, que hacen que la elección sea, además, políticamente muy interesante. Hay un acuerdo, por las dudas, esto lo repito, hay un acuerdo entre el radicalismo, que ha sido históricamente fuerte en la Universidad de Buenos Aires, y el socialismo, después tenés al kirchnerismo, que también ahí está peleando, y el debut este año, que es la otra novedad, de La Libertad Avanza, con una lista para los centros de estudiantes. Está en campaña. Y la militancia universitaria siempre, además, es muy movida. Salvo que aparecen algunas cuestiones que son curiosas, diríamos populismo demagógico, en el mejor estilo. Sí, y apareció una propuesta que la subieron en Instagram y después la bajaron, eliminaron el posteo, porque la vio un montón de gente mientras estuvo, que propone, en una facultad específica, en realidad no es una facultad, si es una facultad son varias carreras, perdón, me corrijo, que es la FADU, que es la, conocemos como la Facultad de Arquitectura, pero que incluye una cantidad muy importante de carreras relacionadas con el diseño, propuso como alternativa, y en el medio de la elección, eliminar matemáticas del CBC. Parece una propuesta hecha por mí, ¿no? Sí, fundamental matemática en la vida en este momento. Para todo. Claro. Arquitectura es pilar. Claro. Bueno, lo que propusieron es... Después salen medio torcidos, ¿no? Claro. Claro. Sí, 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 sí. Yo espero que mi hija no esté mirando porque sea estudiante de arquitectura, me debe estar matando. ¿Quién la propuso? ¿Inuminado? No, 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 es lo que decía, es la lista, quien la propuso es una de las listas oficiales que va en, que va en, que va en, de la lista 10, que va en acuerdo con el socialismo, no es una lista menor que no tiene ninguna chance de ganar, ese era el tema, sino todo lo contrario. El punto es que se dieron cuenta de lo que estaba pasando y levantaron la propuesta inmediatamente. Hay un testeo, si vos te metés en las redes, yo lo estuve mirando ayer, hay un testeo que te devuelvo un poco la esperanza, porque aparecen una cantidad de alumnos hablando y algunos obviamente dicen, sí, está bárbaro, a mí me ha costado un montón, ¿para qué quiero matemática? Matemática, yo insisto, yo creo que matemática es necesaria desde una persona que fabrica pan hasta quien construye un edificio, en la vida es necesaria, pero hoy hay una amplia mayoría de estudiantes que dijeron, no, 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 pará, a mí me sirve, a mí me ayuda a pensar, yo creo que necesitamos matemática. Es decir que, me parece que los estudiantes, por lo que yo estuve mirando, en su mayoría estaban mucho más avanzados que las propuestas y mucho más allá de las propuestas demagógicas que hacían, es decir, estudiá menos como propuesta de, y estudiá menos matemática como propuesta para ir a la campaña. Lo eliminaron, obviamente, se presume que esto no va a pasar, fue medio un papelonazo grande, tuvieron que sacarlo de Instagram, pero bueno, campaña al mejor estilo, y lo peor es que no es el kirchnerismo, pero bueno, en algunos casos están asociados con el kirchnerismo, este, campaña al mejor estilo populista en la UBA. Las elecciones de la UBA se van a hacer dentro de poco, y al viernes se va a conocer el resultado. La campaña empezó y en parte se hace por las redes de cada partido, haciendo sus propuestas, pero la propuesta de un partido en C específico, la lista 10 que pertenece a los socialistas, directamente ofrecieron estudiar menos en el CBC de ciertas carreras. Directamente dijeron que si ganan, van a sacar matemática de la carrera de arquitectura. Un socialismo que cada vez más se acerca al discurso del kirchnerismo, buscando que la sociedad, o en este caso los estudiantes, tengan que hacer el mínimo esfuerzo para completar el CBC y tener una sociedad cada vez más ignorante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!